Estamos en esta linda tarde aquí en el Club Cultural Sin Uniforme. Bueno, Martina, los chicos nos van a contar, bueno, qué actividades se vienen, bueno, de qué se tratan, por qué las van a hacer y cuándo, obviamente. Bueno, en principal queríamos invitar al primer evento que abre el ciclo de recitales que vamos a hacer a partir de ahora para poder recaudar fondos, para construir una sala de ensayo abierta acá en el club. Bueno, nosotros somos una de las... conformamos las bandas que ensayan ahora actualmente. Así que, bueno, en principal es invitarlos este domingo 21, el lunes es feriado, que va a haber un recital con varias bandas, incluidas las nuestras. Y bueno, es como que se va a abrir un ciclo para ir recaudando los fondos y queríamos invitar a que puedan acercarse a participar, si tienen bandas o no tienen un espacio físico para poder ensayar y para poder expresarse musicalmente. Así que la idea es que, bueno, se comuniquen con alguno de nosotros para coordinar eso. Para sumarse. Marti, contame, esto que ustedes van a hacer, está buenísimo, aparte, no, la iniciativa, de que se puedan sumar y que puedan tener un espacio las diferentes bandas para, como bien decía vos, expresarse. Ahora, esto se va a realizar el día domingo, ¿a partir de qué hora? ¿Y aquí mismo en el club? Sí, va a ser acá en el club a partir de las 18 horas. Y van a estar, entonces me dijiste, ustedes, y cuéntenos un poco más de ustedes. Digo, ¿qué género tocan? ¿Qué tipo de música? ¿A qué apunta, sobre todo, la música que, bueno, que están tocando actualmente? Bueno, básicamente las chicas tocan punk y nosotros hacemos grunge, pero somos más llevados por el rock en general. Así que, bueno, no sé, los que quieran... ¿Es el evento de aire libre? No, va a ser acá adentro. Ah, adentro, o sea que... El evento del domingo va a ser dentro del club, ¿la entrada se va a cobrar? Sí, se va a cobrar, son 200 pesos para recordarse, para todos los que se tengan que comprar en la sala de ensayo, porque estamos armando la sala. Bueno, ¿y cómo están actualmente dentro del club? ¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Cuál es el objetivo que se han propuesto, por lo menos a corto plazo? Bueno, el objetivo más que nada es eso, la sala de ensayo directamente, ir acondicionando todo el espacio para poder tener más o menos un poco de iluminación, lo que son partes de instrumentos, pies de micrófono, micrófono en sí y cables. Bueno, todo es bastante caro y cuesta, ¿verdad? Así que se necesita mucho trabajo para llegar a eso. Claro, por eso estamos haciendo este evento. Así de más que nada para recaudar plata para poder llegar a ese objetivo. Bueno, entonces están todos invitados el domingo a partir de las 18, aquí en el Club Cultural Sin Uniforme, a... Bueno, y a pasar un buen momento, porque seguramente donde hay música... Y va a haber cantina también, así que estamos armados para el... Bueno, van completos entonces. Así es. Bueno, chicos, felicitaciones, muchísimas gracias. Y bueno, queda entonces toda la comunidad invitada a participar. ¿Esto es para una determinada edad? ¿Puede venir cualquiera? Puede venir cualquiera, directamente. En sí, bueno, como decía Marti, que iba a ser a las 18 horas, vamos a arrancar puntual. Las bandas van a arrancar directamente a las 18 y ni bien terminar las bandas, va a empezar a funcionar la cantina. Perfecto, chicos, muchísimas gracias y felicitaciones. A ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.